Página 53. 3. Objetivo. Apoyar la maternidad, la paternidad y la conciliación. El apoyo de la maternidad y de la conciliación serán prioritarias para el gobierno del Partido Popular. Queremos que en España el número de hijos que se tienen se corresponda con el número de hijos que se desea tener. Queremos lograr que ninguna mujer tenga que elegir entre vida profesional o la maternidad. Para ello, vamos a poner en marcha medios y recursos que faciliten el día a día de las madres, de los padres, de las familias, y que impulsen la natalidad y la conciliación en nuestro país. 160. Impulsaremos un pacto de Estado por la conciliación, la maternidad, la paternidad y la familia. Combatiremos la brecha salarial causada por la maternidad y promoveremos la contratación indefinida de mujeres con hijos. Aumentaremos la cuantía y ampliaremos el alcance de la prestación por hijo a cargo, posibilitando su cobro desde el quinto mes de embarazo. Abordaremos, además, el refuerzo de la cartera pública de servicios de reproducción asistida. Apoyaremos a las familias numerosas, a las monoparentales y asistiremos a las familias en situación de vulnerabilidad. 161. Promoveremos la extensión del título de familia numerosa para los padres y madres hasta que el último de los hijos cumpla 26 años. Nos comprometemos a recuperar la bonificación de hasta el 45% de las cuotas de la seguridad social para la contratación de trabajadores del hogar. 162. Ampliaremos, en el marco del diálogo social, los permisos de paternidad y maternidad de las familias monoparentales. En la parte voluntaria, abordaremos el permiso de cuatro meses para los padres con hijos de hasta ocho años y lo complementaremos con los nuevos permisos parental para la atención de familiares y por causas de fuerza mayor a través de la transposición de la directiva relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar. 163. Potenciaremos la flexibilidad del horario laboral y un banco de horas, para que las empresas ofrezcan más flexibilidad a los trabajadores sin afectar ni a las horas trabajadas ni al salario. 164. La educación de 0 a 3 será universal y gratuita y estará cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas al 50%, como palanca para la lucha contra las desigualdades en el punto de partida, así como para facilitar la conciliación. 165. Promoveremos programas para el uso de centros educativos más allá del horario escolar con el fin de facilitar conciliación.